El jueves 23 se desarrolló el cuarto día de vacaciones, por tal motivo los niños y niñas del barrio Unión tuvieron la posibilidad de disfrutar de una tarde diferente de juegos en la sede. Como se realiza en cada barrio, los concurrentes disfrutaron de distintos juegos al aire libre, brindados por los profesores de la Escuela Municipal de Deportes. También pidieron participar de las actividades que propone el Biblomóvil. Muchas gracias por acercarse, gracias por visitarnos aquí en nuestra sociedad de fomento del barrio Unión. Para los que me conocen, para los que no me conocen, mejor dicho, soy Ángel Farías, secretario de esta institución. Estuvimos hoy en reemplazo de Seferino, que es el presidente. Y bueno, en cierta forma agradecerles por habernos venido a visitar y bueno, invitarlos y comentarles que estamos con las actividades de vacaciones de invierno. Mejor dicho, el municipio es quien está con las actividades de vacaciones. Y bueno, sabemos que estamos con las películas, estamos con los chicos que vienen a jugar, con las actividades. Y bueno, por suerte tuvimos este juego pasado un marco lindo de jóvenes que se acercaron a jugar, a disfrutar de la película, disfrutar del chocolate y disfrutar de la familia. Y bueno, invitando para este jueves también, que se va a realizar en esta sociedad de fomento. Una vez a la semana le toca a cada sociedad de fomento y este jueves nos toca nuevamente aquí en el barrio Unión. Así que invitamos a todos los chicos que se quieran acercar a partir de las 3 de la tarde, a partir de las 15 horas, que vamos a estar nuevamente esperándolos, recibiéndolos, con lo mismo del juego anterior, por ahí con la chocolatada, con algunas facturas y con la película. Y bueno, algunos caramelos, algunos regalitos que siempre tenemos de parte de la sociedad de fomento en forma de colaboración y apoyando a la gente de cultura por estas actividades que son beneficiosas, por el solo hecho de decir que los chicos tengan algo para hacer en estas vacaciones y se puedan divertir y pasarla bien en horarios de la tarde. Así que bueno, les agradezco mucho, quedan todos invitados y bueno, si Dios quiere ya estaremos con nuevos eventos en cualquier momento de la sociedad de fomento del barrio Unión.